Es coordinadora de Red Solidaria y como todos los años están en la campaña Frío Cero. ¿Cómo estás Laura? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Al contrario, ¿en qué consiste Frío Cero? Bueno, creo que ya en Tandil esto es conocido, estamos recibiendo cuadraditos tejidos, con esto armamos mantas, también recibimos frazadas, estamos muy abocados a esto en este momento, el frío empieza a apretar y bueno, lo que sea ropa de abrigo también es muy importante para que tengan en cuenta a la hora de limpiar los placares. Y cualquier retazo de tela, polar, por ejemplo, es muy necesaria para hacer cuellitos y ese tipo de abrigos express que salvan para los nenes chiquititos que tienen que ir al jardín o a primer grado, a la primaria, digamos, muy temprano. Bien, así que recortes, telas que abriguen, frazadas, ¿todo sirve? Sí, sí, las telas, por ejemplo, de jogging que tienen friza por dentro también, si tienen recortes de eso, sirve. Es interesante que, bueno, nos damos maña con todo, inclusive a veces las que arman mantas con polleras hacen las partes de adentro de las mantas y tenemos algunas señoras que se dedican a eso. ¿Cómo está el panorama de la necesidad, digo, puntualmente en el tema bajas temperaturas? Con respecto a lo anterior te digo que quedamos siempre en la Madelón, el lugar de recolección y el kiosco de Chacabuco y Belgrano, Polirurgo a la esquina, que están funcionando muy bien como centros de recolección. Chacabuco y Belgrano. ¿Y la Madelón qué está? San Martín, casi Irigoyen. San Martín e Irigoyen, acá a la vuelta. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo estaba el tema de la necesidad justamente con respecto al tema del frío a las bajas temperaturas? Realmente, como para todos, es difícil llenar la alacena y en este caso poder poner algo en la olla. Así que el tema mercadería es puntualmente, aparte de frazadas con este frío, es un tema recurrente. Necesitamos que a la hora de sensibilizarnos un poquito más, si tenemos una entrada, digamos, segura, un paquetito de arroz, un paquetito de fideos, podemos dejar a lo mejor en este kiosco que les contaba. Siempre ayuda y tengan ayuda a la hora de pasar aquí. Es un aporte, una suma. Un poquito que sea suma. Recordame las dos direcciones. Bueno, en el kiosco de Chacabuco y Belgrano, Polirrubro a la esquina, donde Karina muy atentamente nos ofrece un espacio muy grande para recolección. Eso está abierto todo el día, todos los días. Y la Madelon, que queda en San Martín, casi Irigoyen. Casi Irigoyen. Laura, gracias, como siempre. A ustedes, realmente. ¿Se puede llevar lana? Pregunta. Por favor, si tienen rollitos de lana, es muy importante porque las que arman mantas lo necesitan. Fantástico. Laura, gracias, como siempre. A ustedes. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Gracias. Frío Cero, así se llama la campaña. Queríamos refrescar este tema.